Música una revuelta sensacional que le quitó un factor sensacional que alcanza este toro va alineado, va alineado, va alineado vamos a tomar cajón este gallo pero realmente crees que el lazador cayó parece que no pasó nada, increíble vamos a volver a saber a la distancia salió recién este toro que nos dice la dirección para las noticias este es el famoso murciélago salió un momento este toro, salió un momento este toro, sí señor venga en la follada partíralos de por ahí vaya me dio vamos a checar a este muchacho cayó feamente también, azotó feo vamos a ver qué es lo que pasa un veterinario rápido por favor a la toro que le da de nuevo cruciélago salió recio este toro en el país de los planseños chequenle por ahí afuera quién es el que tiene el número de un veterinario si hay alguien que también esté aquí con todo el power y todo janeo el toro 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 janeo este toro janeo este salió bien en la jugada venga en la jugada está libre tendrá a continuación el principito es el siguiente toro de la tarde sí señor acá quedó el lazo el lazo sensacional él es mario villicaña sensacional en la jugada lo pega de una manera fortuita y el público aplauda sin que el locutor lo pida ¿por qué? por el buen trabajo mira todas se escuchan las palmas ahí en el galerío por el buen lazo sensacional en el castigo en este toro vamos a ver al pielero pero este toro está cicatado pero sigue en la realza mira sabe que si tiene una chance no va a perdonar vamos a ver al frente de la banda que está solicitando los temas se han ocultado y no los reales con gusto vamos a comenzar gracias a ustedes a los cheques que ahí está el pedazo ahí está la jugada así se llama y la jugada ahí está dice